Entrevista, entrevista con el candidato a diputado por la C-24, Gualberto Arispe y Segundina Orellana, donde hacen una evaluación a la votación hasta este momento. Hacen un llamado a respetar la decisión del pueblo y rechazan el atropello que ha sufrido el día de hoy el reportero de la radio Causachuncoca. Muy buenas tardes a todo el país. En este momento nos encontramos con el candidato a diputado titular por la circunscripción 24 Trópico de Cochabamba. Gualberto Arispe, acompañado de las organizaciones sociales de la región del Trópico de Cochabamba. Vamos a hacer una breve evaluación a la media jornada de esta jornada electoral con Gualberto Arispe. Gualberto, muy buenas tardes. El país nos escucha. ¿Cómo evalúa de momento esta jornada electoral? Muchas gracias. Inicialmente hay que decir al pueblo boliviano en la región, la C24 siempre acostumbrado a acompañar a su candidato y en esta ocasión tempranito nos han acompañado ejecutivas, ejecutivos, autoridades municipales, departamentales. Posterior a ello también nos toca acompañar y precisamente nos encontramos en este sector acompañando a nuestras autoridades donde están emitiendo su voto. Pero hay que decir, yo resalto la participación, la alta participación, la alta vocación democrática de los hermanos y hermanas en los distintos recintos donde hemos recorrido juntamente con nuestras autoridades acompañando lo que de repente no se veía el año pasado en otras elecciones. Hoy se ve temprano cuando llegamos ya hemos visto filas, ya estaban haciendo filas nuestros hermanos y hermanas. Eso quiere decir que existe una conciencia y una vocación democrática. Entiendo que al final de la jornada vamos a tener un resultado bastante importante de participación. Eso quiere decir que el pueblo está muy consciente, el pueblo está esperando esta jornada, ha clamado que llegue esta fecha. En ese contexto ya el pueblo boliviano, nuestros compañeros que están fuera de nuestro país también, han participado. Ya hemos visto en el continente asiático y parte de Europa han cerrado ya la participación. Entonces creemos que en nuestro país también, en todo el país, en los nueve departamentos, en las distintas regiones del país, hay mucha participación. Y algo que se debe descatar también, hasta esta media jornada y algo de horas más, una tranquilidad, una calma. Eso es lo que nos tiene contentos, lo que nos tiene tranquilos a nosotros. Porque debe ser así. Las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, tenemos que resolverlos en las urnas. Y esta jornada lo estamos haciendo eso. Entonces yo valoro del pueblo boliviano, tengo la fe, tengo la esperanza, auguro que al final de la tarde, cuando ya se concluya la jornada de elección, de votación en todo el país, estemos tranquilos todos, sin ningún problema, sin ningún caos en ninguna parte del país. y si eso ocurre, pues va a ser la madurez del pueblo boliviano, de los ciudadanos, de llevar adelante en democracia sus diferencias ideológicas y políticas y definirlo, dirimirlo en las urnas. Eso tenemos que respetar. Yo creo que, hasta estas horas, la participación del pueblo, excelente, la participación de nuestros hermanos, muy bien, porque hay mucha conciencia y vocación democrática. Gualberto, en las ciudades se ha estado viendo la media de entamino todos los medios de comunicación como Causa Chungoga, Soberanía. ¿Cuál es su opinión respecto a esto que está mostrando la derecha? Mire, personalmente, en este momento yo no puedo vertir alguna opinión ni repudiando, sin embargo, creo que se han dado recomendaciones desde las instituciones, incluso partidos políticos, tenían la recomendación de no generar problemas, de no molestar a periodistas, incluso entre militantes de uno y otro partido, tiene que haber respeto a esta jornada. Ahora, si se exceden de aquello, yo creo que también se tiene que actuar, ¿no? Aparecen las instancias correspondientes, no podemos actuar a esta jornada cuando los bolivianos estamos definiendo nuestras diferencias de que hace rato, entremos a la violencia. Desde todo punto de vista, es detestable, condenable cualquier accionar, cualquier violencia que venga de donde venga. Eso no vamos a decir, sea de uno partido, de cualquier partido. Entonces, llamo yo a que el resto de nuestros hermanos que todavía van a asistir en el resto de la jornada, lo que falta de esta jornada electoral, participen, que es un derecho democrático, es un derecho además que está consagrado en la Constitución Política del Estado, el elegir y ser elegido. Y hoy día van a elegir los bolivianos a sus nuevos y futuros gobernantes y creemos que el pueblo es sabio, el pueblo es sabio en su momento, sabremos quiénes van a ser futuros gobernantes de nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias, Valberto Ritz, candidato a disfrutado de la circunscripción 24, haciendo referencia a esta ley y a la 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 ley Muchas gracias, hasta el momento estamos también acompañando a diferentes lugares en C24 como dirigentes, también como Federación Trópico, pero sin embargo decalcamos, reiteramos por esa conciencia, por ese compromiso que tenemos cada uno de los ciudadanos con nuestra Bolivia, con nuestro pueblo, con nuestra patria grande que es Bolivia y eso significa que estamos en mira como un ojo de Latinoamérica internacionalmente por otros países y por lo tanto agradecemos hasta el momento quienes han subregado en diferentes regiones en diferentes departamentos de todo el país y por otro lado también como C24 siempre doblamos aproximarse los que no han emitido todavía su voto hay todavía tiempo, horas para poder subragar y esperamos de esta forma con tranquilidad y con siempre con sentimiento del pueblo para definir el destino de nuestro país y eso sería hermanas ¿O opinión según Dina o su opinión de los reaccionarios que están mostrando en las ciudades específicamente amedrentando algunos medios de comunicación como el nuestro? Como ciudadanos tenemos todo el derecho de votar pero también queremos decalcar desde Pudiar desde acá como trópico a nuestros medios de comunicación quienes también tienen un derecho de dar una información de cubrir las actividades quienes están sufragando en distintos lugares también a las autoridades como es de nuestros medios como CAUSECHON como Soberanía han podido sufrir algunos percances pero significa eso tanto dogaríamos a la policía a los militares y también a las otras agrupaciones políticas no generar la violencia no agredir no evitar a los periodistas que están cumpliendo su trabajo su rol de informar a la población estoy seguro todos los medios tienen todo el derecho de ver de dar una información incluso desde acá queremos descalcar este conteo de votos en diferentes departamentos tiene que ser también dado una cobertura a los medios de comunicación por eso nosotros no compartimos lo que actúa la violencia en el alto al hermano Oliver que estaba cubriendo una información un medio que estaba informando al pueblo ha sido agredido ha sido también amedrentado por algunas personas que solo generan una violencia ya temerosa a la gente especialmente eso no podemos mostrar como ciudadanos en esta etapa de democracia y por lo tanto toda la violencia todas las agresiones todas las provocaciones desde acá repudíamos rechazamos no compartimos y por lo tanto tener una paciencia sí pero no podemos permitir la violencia que fraccione que divida esta democracia que estamos hoy día estamos emitiendo nuestros votos esperamos a la tarde y a todos los medios tienen que difundir cuánto va a ser de cada departamento desde las 6 de la tarde seguramente y eso vamos a hacer seguimiento y vamos a estar informados a través de los medios a través de los redes sociales y como organizaciones de cada sector de cada departamento tenemos todo el derecho de informar a la población estoy seguro en eso estamos no compartimos ninguna provocación no compartimos ninguna violencia y no aceptamos porque no estamos en eso sino eso sería antedemocracia ante un ciudadano ante el pueblo y por lo tanto merecen nuestros medios de comunicación como causación como soberanía un respeto también por su derecho de informar al pueblo morirano de comunicación vamos a reapos